Ciudad de México, Agencia Reforma, con una ovación de pie, y Tatí Cantoral tuvo este martes el estreno a prensa e invitados especiales, la obra Atracción Fatal. El público presente en el teatro Ignacio López Tarso aplaudió la actuación de la actriz, quien comparte escenario con Juan Diego Covarrubias y Fabiola Guajardo. Y es que no solo hizo reír al público sino que demostró profesionalismo al realizar una escena de desnudo casi completo. Basada en la cinta de James de Arden, la puesta en escena relata el drama que vive Daniel, Covarrubias, luego de tener un amorío con Alex Cantoral, y poner en riesgo su matrimonio. La situación se torna aún más compleja por la actitud del personaje femenino, quien claramente demuestra tener un descontrol mental. Producido por Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo, los dos actos del montaje llevaron al público por diversos momentos de tensión, emoción y también risas por lo absurdo de ciertos de los diálogos y acciones del personaje de Itatí. Atracción Fatal tiene funciones de viernes a domingo. En esta nota, Teatro Ignacio López Tarso y Tatí Cantoral. ¡Suscríbete al canal!